Hola Roxana, mi nombre es María Clara Pays, soy la licenciada de nutrición acá en Fresquitas y me encargo más que nada de la producción de las comidas, la organización desde las compras, qué se van a producir, qué se va a cocinar durante la semana, todos los platos de las diferentes líneas que tenemos. Tenemos la línea light, no sé si conocés, la línea light, la línea ser, aparte tenemos otras dos líneas que son nuevas, que se llaman Vita y De La Huerta. Bien, hablemos de la línea light, ¿en qué consiste? La línea light son diferentes tipos de platos para todos los gustos, tantos de carnes, pescados, verduras, tenemos por ejemplo hamburguesas de carne, hamburguesas de pollo, pastel de carne, lasañas, todos los diferentes platos están minuciosamente controlados en cuanto a las calorías, para poder respetar un plan para un descenso de peso. Estamos hablando de un plato con cuántas calorías aproximadamente? De 150 a 300 calorías aproximadamente. ¿Qué es lo que más pide la gente en esta época del año? Seguramente que hace mucho calor, ¿qué piden? Más piden las carnes, siempre las hamburguesas, por ejemplo pasteles de carne o la lasaña, que son platos que le gustan a la mayoría de las personas, y lo bueno de que nosotros en nuestra producción hacemos forma controlada, entonces es como que sean el gusto de consumir lo que les gusta y en forma precisa y controlada. Siempre hablamos de alimentos congelados. Todos son alimentos congelados, todas las líneas, así como te comenté la línea Vita o la Huerta, que también son para por ejemplo cuando te querés dar el gusto de consumir una pizza, una empanada, también tenés la disponibilidad de poder tenerla en tu freezer, sacarla, calentarla y ya la podés consumir. Cuando uno compra uno de estos productos, ¿cuál es la sugerencia? ¿Comprar seguramente para una semana, para un mes? ¿Cómo es ese tema? Depende de cada uno, algunas personas compran para la semana y otras compran para un mes o más. Y seguramente antes de comprar una consulta con vos es fundamental. Sí, las consultas son sin costo y para poder realizar un seguimiento también más con objetivos propuestos. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Los esperamos para cualquier consulta, lo que sea, desde mostrarles cuáles son todas nuestras líneas, cuando quieran.